Y en el tema de Luchy estamos en un nuevo día en el canal Hoy voy a estar haciendo un house tour de mi nueva casa de Villa Carlos Paz Como vieron, cuando vivía en Villa Carlos Paz les había mostrado, no era un house tour Les mostré así nomás, donde vivía, que es la casa que está abajo Pero ahora vivo en la casa de arriba Bueno, voy a mostrarles rápido Bueno, empecemos primero, alto viento Con unas escaleras acá, subiendo, hay un montón de viento Subiendo para acá arriba No puedo bajar, bueno, en realidad sí puedo bajar ahí Pero no quiero porque tampoco quiero quilombo Acá abajo está la otra casa Y un garage y la camioneta Acá hay un mini patio Bueno, entramos a la casa Y acá tenemos la cocina Es más chiquita de lo que yo tenía allá Donde vivía antes, que es en la casa de mi prima Pero está muy buena para grabar videos de cocina Bueno, acá venimos Tenemos esta biblioteca con películas, decoraciones y todo eso Y venimos para acá Hay un montón de inco, creo Y bueno, acá tenemos el espejo Y todo eso, estamos en el baño Bueno, las cosas típicas del baño Cortina Todo del baño Bueno, después hay decoraciones Un mueble Esto con decoraciones Frutas o perduras Acá la comida, acá abajo Bueno, allá la heladera Ahí Acá, bueno, ropa Acá está mi ropa y mis cosas Bueno, cosas para cargar y todo eso La tele La mesa Y mi cama provisoria Después subimos las escaleras Bueno, no sé si me ven bien Voy a abrir acá Capas Ah, ya me hacía iluminación Bueno, acá estoy en la parte de arriba De la casa Acá está el placar La queridísima cama Si ven, este quilombo es el quilombo De mis cosas Tipo La ropa de Hablé muy rápido La ropa de verano Porque acá más o menos hace frío Pero en el día de hoy Hace Yo me levanté transpirada Por eso me bañé y todo eso Pero hoy hace calor Así que me puse La remera de batik Que se lo vi en el video Y un shortcito Y crocs Bueno, esta es la pieza de arriba Y bueno Ustedes me dirán Donde está mi pieza Vamos a hacer una transición Y vamos a mostrar A donde sería mi pieza Así que 3, 2, 1 Que transición más trucha Bueno, miren este mueble Este mueble Este mueble Vendría más para acá Más tipo por acá Más o menos Y mi pieza quedaría Escondida atrás Del mueble Tipo el mueble Vendría para adelante Y mi pieza sería Ese O sea, sería abajo De De la escalera O sea Entraría por acá Y todo eso Entonces esto Sería mi pieza Pero Va a quedar Muy, pero muy, pero muy, pero muy buena La pieza Así que cuando ya Todavía No la estamos Tenemos planeado eso Más o menos Porque arriba La pieza de mis papás Y bueno Y tenemos pensado Hacerla ahí Así que cuando Tenga la pieza Ya hecha O cuando la estemos Armando O algo Voy a hacer Dos videos Capaz Uno Como armando La pieza Y el segundo Un tour Por la pieza Para que vean Como es Porque acá No la están viendo Como es Pero va a quedar Muy buena La cama Todo eso Pero mientras estoy durmiendo En esa cama que les mostré Antes van a estar viendo Un nuevo video Un video Muy, pero muy, pero muy bueno Que yo lo estoy esperando Hace muchísimo Grabarlo Pero bueno Como Donde vivía antes Era la casa de mi prima Y no se podía Entonces En cambio acá Como tengo Terraza Y patio O sea Más o menos Se podrían imaginar Lo que estoy La que me estoy refiriendo Más o menos Y bueno Espero que les haya gustado Síganme en mi Instagram Porque capaz Si me siguen en mi Instagram Seguro saben Están enterados Me hackearon El Instagram Estaré grabando Hoy domingo Ayer Sábado Al tipo una Me hackearon En Instagram Justo haya llegado A los 10k A los 10.000 seguidos O sea Estoy Ayer tuvo Un humor De mierda Estuve enajada Lloré Todo Todo pero todo Un día de mierda Estuve re bipolar A una amiga mía Le dijeron De que no sé Que iban a vender La cuenta Ojalá que no Y que yo estaba Haciendo una Tipo cuenta Fandom Nadio así No crean eso Nada que ver O sea Se re nota Que es Robada la cuenta Porque siguen estando Mis vivos O sea Sigue estando todo Y bueno Espero les haya gustado El video Si quieren más videos Así O del estilo Suscríbanse Para llegar a los 600 Suscriptores Que gracias por el apoyo Que me están dando En el canal No se olviden de dejar Su like Su comentario Diciendo Que quieren que hagan En el canal Sigue en mi En mi Instagram Si llego a recuperar El otro Instagram El Instagram Que me creé Hace ayer Va a ser Mi Instagram Secundario Así que Si lo llego a recuperar Si no Me quedaré con este Y voy a crecer en este Es Abril Montani Doble I Al final Y en mi En mi TikTok Abril Montani 13 Y en mis redes sociales En las demás La voy a estar dejando En la descripción Y todo eso Así que Bye